Hoy es junio primero, sábado, son las ocho, nueve de la noche, estamos en casa abriendo los regalos que le dieron a Arnoldo en el baby shower. Tenemos casa llena, tenemos visita, aquí esta la Meyoji con Camila y allá esta el afortunado con el yerno que Dios le dio. Aquí esta la tía Abby. Bueno y aquí básicamente esta la mayoría de personas que ayudaron a organizar esto, estamos agradecidos. Ay Dios, para eso me quitaste. No, vos te fuiste. Ay Dios. Un por grandma y el otro por grandma. Porque dice que ya tiene uno, le llevó uno. Es uno de Miki. Uno de la abuela y el otro de mi niño. No, el año pasado me llevó uno a la... La Stephanie. La Stephanie, lo tengo nuevo. Caray. No, qué bendición. Ya de niño. Y sigue cayendo. No, esto lo llevó la Lesslie. ¿De quién es ese Betty? No estaba pegado, solo estaba puesto. Porque la Lesslie lo llevaba. Ya era un bebé, ¿verdad? Sí. Qué bendita. Betty, ¿de quién es ese? Este era de... Norma. Norma. A ver, dale vuelta. Qué lindo. Qué lindo. Quería ver. Que vis a tu público. Ya me hagas de beso. No, no no. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Clavey está rompiendo todo. April ya quiere cocinar. Melody. Melody. Chita. Aquí está el coreano. Hola Sebas. Hola papa. ¿Qué estás viendo? Sí. Una fila. Oh. Yo les pregunté. No sabíamos que iban a servir con nadie. Así te dijeron. Y pues allá es feliz de hermana Zoyla. Me conocía. ¿Cuál es hermana Zoyla? Gracias O sea que ya lleva 6 regalos En un rato Es que de muchos Que solo a uno le puso nombre Para mi que es una moto Mi mami y yo ¿El que? ¿Y esto? ¿Quién lo dio esto? Leslie Ok, Carmen, Liz, Junior Abraham Yo digo que es O sea, casi Está en un columpio Una gaviola Una tele Un columpio Un colap Yo creo que es un recliner A ver, la esquina Tiene que Oh, ya lo tenemos en esa No, no, no 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 Wow 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 No una vez eso, porque esto va en el otro. ¡Uy! ¡No está en el otro! ¡Va! ¡Va! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Dios bendiga a todos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Una ola! ¡Bien! ¡Una ola! Ya, ya, ya no vamos a seguirme. ¡Andor, el abuelo cooperó para la comida! ¡Gracias, abuelito! ¡Gracias, abuelo! ¡Gracias! 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 Y el barquito, y el barquito, el Titanic, y hermana Maggie. ¡Gracias! La verdad que los dulces, hermana, todos... Y los dulces, bien ricos, todos agarrando dulces. Y el arroz, soy la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, abuelo! ¡Gracias, abuelo! ¡Me ayudó a que quedara como si no hubo para... ¡Gracias! 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 Y la abuela, la cocinada, y ahí que todos... Ella fue el cerebro. La organizadora. ¡Gracias! 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 ¿Y la Vicky? ¡Gracias! ¡Gracias! Todas, todos los desechables... ¡Oh, sí! ¡Yay! ¡Yay! Pero cocinó con mucho amor. ¡Y Liz! ¡Yay! ¡Y Susi y Eber el pastel! ¡Yay! ¡Susi y Eber! ¡Y Betty y Amor el baby! ¡Yay! ¡Y esta morena cubana cubana! ¡Los juegos, los premios! Bueno, la hermana también compró con los premios. ¡Yay! 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 ¡Oye, chicas, se te agradece! ¡Gracias a todos tú! ¡Sí! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Y sin tu ayuda, gracias a todos, porque soy la gracia también. ¡Sí, y la hermana Irma! ¡Ayuda, no, no! ¡Y la hermana Irma también! ¡Ay! ¡Sos son bozos! ¡No, no! No, 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 no. El hermano Abraham jaló las sillas y las mesas. ¡Yay! ¡Yay! ¡Gracias a todos, yay! ¡Yay! ¡Yay! ¡Abrío la puerta de la puerta! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabe lo que dijo Abraham? ¿Qué dijo? Que su esposo y usted, que sirven mucho en la iglesia, dicen Dios los va a bendecir más todavía. Dígale al hermano... Ah, no, aquí estaba. Dígale a su esposo que mi esposa dijo que... Ya no dije nada. No, mi hermano, ven también que... Ay, gracias a todos. ¿Y el papá vive? Estamos contentos. ¿Y el papá qué? ¿Verdad amor? Estamos contentos. Bueno, Betty, ya te queda un mes, ¿verdad? Ajá. Ya va como bajo, ya porque bajo. Vaya, 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 miren, vamos a hacer algo loco, ¿verdad? ¿Le vas a dar un regalo si le tienes a la hija? No, no, así. No, no, no. No, este video pues va a quedar grabado. ¿Qué quieren grabar? El niño lo va a ver. ¿Qué le quieren decir a Arnolito? Cuando él ya esté grandecito y vea este video. Va el abuelo primero. Y yo aquí, ve. No, no me jame. No, pero yo el último, yo el último. ¿El abuelo primero? Sí, 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 el abuelo. El abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo. Ella no escribió así. Pero pues ya no se va a grabar, cuando esté grande ella no se va a cortar. No, esto va a quedar en las redes sociales. No, porque aquí, que todos los que estamos aquí participamos en festejarles un día antes de que él naciera. No, hable directo a su nieto que lo está viendo. No, después de que se le entre. No, pues que crezca bien y que es algo para él, algo especial, hijo. Para que te des cuenta de lo que te queremos. Y que siempre tendremos en el corazón antes de que tú nacieras. Que te bendiga y te dé muchos años. Vamos, hermano Magui. A ese niño que la va a ver en el futuro. Pues que no se parte de Dios y que todas las decisiones que tome se bascan en la palabra de Dios. Que sea muy bendito a sus padres para que le vaya bien. Gracias. ¡Bien! 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 Yo le agradezco al niño Arnold que, pues que estamos contentas, contentos todos porque los doctores habían dicho que, pues, algo y el nene ya se acomodó. Y que lo estamos esperando, que va a aparecer a sus dos papás. ¡Amén! Unita y unita. Y, Arnolito, te estamos esperando que vengas.